Probablemente este es un año bueno donde se va a investigar mucho. Se dice, a mí me dice la psicóloga que me ven Carlos III en la unidad de ELA, que para 2021 la solución va a estar. Que todos los investigadores están convencidos que van a encontrar la solución porque están muy avanzados. Y ahora nos toca a todos dar ese impulso y decirle a los gobiernos que si estamos tan cerca, ¿por qué nos vamos a parar? Pero hace falta en la ELA, hace falta en un montón de enfermedades y le hace falta a un montón de personas. Y aquí eso es lo más importante, que la sanidad no vea enfermedades porque entonces vea muy poca gente, que vea personas. Tenemos que impulsar a gobiernos que apuesten por investigar, que apuesten por la vida y que apuesten por la gente. Y para eso necesitamos que los enfermos, las enfermas no se escondan, que salgamos, que mostremos cómo somos. Y que sobre todo le digamos a la gente que nos vea que los siguientes, las siguientes pueden ser ellos o ellas. Que a mí me tocó así borrazar, pero yo soy el único, tres cada día. Y de esos tres no puede tocar a cualquiera, yo eso es lo que le digo a la gente para implicarlas en el proyecto. Y si el siguiente es tú, y si es tu familia, si son tus hermanos, y si es tu hijo o tu hija. Gracias. Gracias. Gracias.